¡Oye, qué rica mi cumbia! ¡Oye, compadrito! ¡Y no hay mujeres feas! ¡Se lo digo yo! ¡Oye, las mujeres regulares! ¡Ay, las mujeres desgraciadas! ¡Ay, las mujeres con mal querido y las hay con muchas gracias! ¡Ay, las mujeres como globos! ¡Ay, las mujeres como claudas! ¡Ay, las mujeres chiquiticas y las hay con guirafas! Pero fea, 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 pero fea sin con ganas No hay ninguna mujer fea, se lo juro compadrito Si alguno me contradice, apostarle me perdido Tráigame una mujer fea, que por muy fea que sea Yo le veré algo bonito Abre, abre, Colombia esta es tu música Hay mujeres regulares, hay mujeres desgraciadas Hay mujeres como al genio, y las hay con mucha gracia Hay mujeres como huevos, hay mujeres como claudas Hay mujeres chiquiticas, y las hay como girafas Pero fea, 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 pero fea sin con ganas No hay ninguna mujer fea, se lo juro compadrito Si alguno me contradice, apostarle me perdido Tráigame una mujer fea, que por muy fea que sea Yo le veré algo bonito